Música Como se nota que no sabes nada de rap Después de todo te pones usuario Vivir sin tu realidad virtual Yo en cambio te voy a matar de envidia Yo lo uso representando toda mi familia Toda tu familia, pero no lo ves Compa, entro en la ronda Seguro tenés la zapatilla rota Porque vengo y yo te destruya ¿Ya notas? ¿Ves? Ahí es donde entro para partirte la mola Si tengo la llanta rota de tanto gastar la suela Ir en plaza, en plaza, a romperla un par Que no entienden nada de la nueva escuela Nueva escuela, pero no lo entiendes A la vez que me entro soy perfecto En el ritmo te conozco Porque la verdad me das lamento ¿Ves? Ahí rimaste como un tarado Después de todo no soy perfecto Aceptate, soy humano Ahí es donde entra algo que no sabes Y esto es tu, después lo llevo Mi ping te manda al ataúd Al ataúd, no lo ves, me entro Yo soy perfecto Usuario humano inteligente como Einstein Como Einstein, pero me parece que El final va a ser trágico Yo te estoy mostrando algo malinático Y vos, una técnica, no sos una máquina tarado Máquina tarado, hermano, no lo ves, te la compres Yo me gané el Nobel Con Paranasoni contra Nobles ¿Ves? De vuelta Vos, me parece que sos un intruso Después de todo vos nombrá a otro Que yo me siento más que nunca ruso Oh, hermano, pero soy argento Mejor rompe calles Porque tengo intelecto perfecto Cada vez que esto Lo considero matarte Tiempo Aplausos 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 Aplausos